Ecuador ya no pide carné de vacunación anti-COVID-19 ni el resultado negativo de una prueba de antígenos o PCR a los viajeros. Esto tras la decisión que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de eliminar los requisitos de ingreso al país y a las Islas Galápagos. De ahí que desde este jueves 20 de octubre aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ya nos exige a los viajeros la presentación de dichos documentos. Agilita más en este caso el traspaso de las personas. La decisión se tomó tras analizar el último informe epidemiológico en el que se evidencia que en las últimas nueve semanas hubo un descenso sostenido de la enfermedad. Tanto así que en los hospitales del IES actualmente hay solo 14 camas ocupadas, en la red privada nueve y en los hospitales del Ministerio de Salud ninguna por pacientes con COVID-19. Y luego de las declaraciones del presidente Guillermo Lazo con las que anticipó que el gobierno se preparaba para declarar el fin de la pandemia. No le corresponde al Ecuador declarar el fin de la pandemia cuando justamente pandemia es eso, la presencia de una enfermedad transmisible en diversos continentes. Fernando Sacoto, director de la maestría en salud pública de la Universidad Internacional y quien estuvo al frente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, considera precipitada la medida, dado que la circulación del virus no termina todavía. Nadie puede asegurar que no pueda haber una nueva oleada, seguramente no tan intensa. Sin embargo, el COE Nacional agregó en su resolución que de existir una alerta por el incremento de casos en algún país, se analizará la pertinencia de solicitar nuevamente los requisitos de entrada al país. Esto está permitiendo que poco a poco nuestros turistas, aquellos que salen por disfrutar y regresar, puedan empezar a hacerlo con más confianza. Deborah Carpio, gerente de ventas de una agencia de viajes en cambio, considera que eliminar los requisitos de ingreso al país es un gran incentivo para el movimiento turístico. Ya ha empezado a sentirse el hecho de que las personas desean empezar a programar ahora sí sus viajes. Ecuador prácticamente ha vuelto a la normalidad, pues ya no se controlan los aforos e incluso el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio. De hecho, en su reciente resolución, el COE Nacional recordó que es voluntario, solicitado únicamente en los centros, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal como para los pacientes y visitantes, y sugerido a personas que presenten sintomatología respiratoria. Luisa María Heredia, 24 Horas.